¡Prendan las luces de la escalera porque llega la Morphe! Ahí llegan los lomos, las pastas y las del tribunambre. Lo que pasa es que Turin, como hablo tanto, me cuesta comer, no tengo tiempo. En las secciones, por ahí. Comiencen a bajar nomás. Entonces los platos, ahí arranca el plato de Cristian, que es un pescadito en un salmón. Muy bien para Mónica, yo de acá no veo el lomo para el coco. ¿Qué era lo tuyo, Martín? Un pescadito. Un pescadito, muy bien, perfecto. Seguimos con Cecilia, que se pidió un couscous. Perfecto, unas naranjitas así quemadas en el horno, qué rico. Más lomo para el lomo de Pablo. Checho se pidió una especie de canelón. Mirá el hito, ¿eh? Viste que hito morfa grosso, te lo dije. Y Andrés también pidió, como si nada. Y a mí, ¿qué me trajeron? Porque yo, a ver qué me trajeron. Tu plato preferido, Nico, fideos con tuco. ¡Fideos con tuco! ¡Qué buena idea! ¿Cómo me gustan los fideos con tuco? Me encantan. Los fideos con tuco son mis platos. ¿Sabés por qué son mis platos? Porque yo soy cano. ¿Y sabés qué cocino cuando Florencia se va y le tengo a cocinar a los chicos? ¡Viva con tuco! Así que me encanta.